Hola, soy Nora Rubí, soy psicóloga experta en emergencias y catástrofes y vengo a daros algunos pequeños consejos, sobre todo al personal sanitario, de cara a ayudaros a desconectar. Formo parte del equipo de respuesta inmediata ante emergencias en apoyo psicosocial desde hace casi 8 años de Cruz Roja y lo dicho, espero que estos consejos os sean de utilidad. No voy a perder el tiempo diciéndoos cosas tan básicas como que habléis con vuestros seres queridos, que busquéis vuestros momentos de soledad o que evitéis conductas nocivas. Sé que ahora tenemos menos tiempo que nunca, así que voy a pasar a daros los consejos que considero pueden ser más prácticos a la hora de ayudaros a llevar a cabo esta desconexión y que quizás todavía no os hayan llegado por otras vías. Creo que a todas y a todos nos ha pasado salir del trabajo, emprender el camino de vuelta a casa y de repente darnos cuenta de que ya hemos llegado, sin ser muy conscientes de cómo, porque como ya conocemos el camino de vuelta, en muchas ocasiones lo realizamos de manera automática, mientras nuestro cerebro va repasando mentalmente todo lo que nos ha pasado a lo largo del día. Si estuviésemos en una situación de normalidad, os diría, os recomendaría que busquéis rutas alternativas para volver a casa, de manera que podáis hacer trabajar a vuestro cerebro en ir trazando esas nuevas rutas. Pero como no es el momento de hacer esto, os puedo recomendar otra cosa que es muy sencilla, que sería el que podáis ir de vuelta a casa escuchando una música que podáis cantar, para ayudarle a vuestro cerebro a dejar de pensar, aunque sea por un ratito, en todo lo que estáis viviendo en vuestro día a día. En el momento en el que lleguéis a casa, es importante darse una ducha y cambiarse de ropa por completo, ya que estos dos sencillos pasos os ayudarán, lo primero de todo, a relajaros, y lo segundo, ayudan a nuestro cerebro a salir de ese modo trabajo para pasar al modo descanso y tranquilidad. Hace un momento también os he dicho que es importante desconectar, pero además, si existen pensamientos intrusivos de cosas que os hayan pasado a lo largo del día o de la semana, podéis permitir que estos pensamientos estén ahí durante el tiempo que sea necesario. Es más, deberíamos hacerlo aceptando las emociones negativas que estos pensamientos puedan llegar a generar. Esto es importante porque en el momento en el que empezamos a hacer un esfuerzo consciente por eliminar un pensamiento de nuestra cabeza, nuestro cerebro está, por un lado, tratando de evitar el pensamiento y, por otro lado, está constantemente comprobando que no se esté pensando en él, con lo que tenemos el doble de posibilidades de que ese pensamiento nos inunde, con el agobio añadido que esto puede llegar a suponer. Además, una emoción asociada a un pensamiento... Bueno, perdón, además, negar una emoción asociada a un pensamiento no va a hacer que ninguno de los dos desaparezcan, más bien todo lo contrario. Por eso es importante que en el momento en el que los detectéis seáis capaces de reconocerlos, aceptarlos y, si vuelven, si queréis, podéis intentar sustituir ese pensamiento por otro que os pueda resultar más agradable, ya que en ese sentido también es importante que dentro de todo el horror que estáis viviendo en el día a día podáis dedicar un tiempo a recordar, por ejemplo, aquellos casos de personas que sí están saliendo adelante. Tengamos con quién hablar o no, quizás este sea un buen momento para empezar un diario o al menos para recuperar o para que recuperemos la costumbre de escribir en papel. La escritura es un proceso complejo, ya que lo que ponemos sobre papel por escrito pasa por tres vías diferentes. En primer lugar, el pensamiento, a continuación la parte motriz, en lo que serían los movimientos que tenemos que hacer para plasmar aquello que pensamos sobre el papel y, por último, el visual. Cuando estamos estresados o experimentando una situación de emergencia, solemos tener muchos pensamientos diferentes que pasan por nuestra cabeza a mucha velocidad, de una manera invasiva y desestructurada, y que solo sirven para alimentar esa sensación de descontrol que ya tenemos. Al obligarnos a escribir, le estamos forzando a nuestro cerebro a coger la información de cada uno de esos pensamientos de uno en uno, dotarla de orden y significado y, al fin y al cabo, estamos ayudando a reorganizarla para poder plasmar sobre el papel todo esto en un relato que resulte coherente. Si habéis experimentado en el trabajo o fuera de él alguna situación que se os haya quedado dando vueltas o enquistada de alguna manera, esto es algo muy útil que podéis hacer, ya que de esta forma ayudamos a nuestro cerebro a reorganizar esa información para procesarla mejor y así poder almacenarla dando lugar a nuevos pensamientos más agradables y adaptativos. Esto, no obstante, puede parecer menos importante de lo que realmente es porque no solamente nos ayuda a superar el momento actual de la mejor manera, sino que además facilita el que cuando dentro de unas semanas o dentro de unos meses esta situación haya terminado y os acordéis de ella en un momento determinado, si habéis dedicado este tiempo y ese trabajo personal a reorganizarla antes de almacenarla, va a ser mucho más difícil que experimentéis emociones negativas asociadas a dicha situación. Es decir, cuando estamos expuestos a una situación de emergencia, tenemos ese compendio de imágenes, sensaciones, percepciones, emociones, sentimientos, todos juntos y revueltos y en la medida en la que seamos capaces de almacenarlos de una forma correcta, estamos disminuyendo las posibilidades de que esas imágenes vuelvan a nuestra cabeza de una forma repentina cuando menos las esperamos. Así que por favor, dedicaos un tiempo para reorganizar todo esto a poder ser día a día. Unido a todo lo anterior, es importante también poder expresar lo que se siente con respecto a la situación que se está viviendo, pero también es importante poder desconectar, cosa que ahora mismo resulta prácticamente imposible, ya lo sé, pero que es totalmente necesaria. Es importante que podáis seguir haciendo en la medida de lo posible aquellas cosas que en vuestro día a día os resulten más gratificantes y os ayuden en esa desconexión. Que vuestra vida no se base única y exclusivamente en la situación que estáis viviendo en el trabajo, porque no sabemos cuánto va a durar esta situación y probablemente podéis aguantar unos días poniendo toda la carne en el asador, pero cuando las situaciones se alargan más de lo que nuestro organismo puede soportar, vosotras y vosotros, mejor que nadie, ya sabéis que el sistema inmunológico se deprime y es cuando tenemos más posibilidades de caer enfermos o de empezar a perder el control sobre nuestras emociones. A continuación voy a decir algo que parece muy lógico, pero que no siempre lo tenemos tan claro y es que el hecho de que estéis sintiendo estrés o que os sintáis superados en muchos momentos no tiene por qué significar que vayáis a hacer mal vuestro trabajo ni que seáis más débiles ni muchísimo menos. Creo que todas las personas podemos estar expuestas a situaciones que sintamos que de alguna manera nos superan a lo largo de nuestra vida, pero en este caso tenemos una dura prueba por delante, así que es muy importante que tengáis claro que casi cualquier cosa que se os pase por la cabeza en este momento con respecto a las situaciones que estáis viviendo en el día a día es perfectamente normal. Es perfectamente normal si os sentís enfadados, tristes, frustrados, incomprendidos o saturados, pero es importante que tengáis presentes también los recursos personales que tenéis para hacer frente a esta situación y que recordéis cómo aquellas situaciones complicadas que habéis tenido a lo largo de vuestra vida en el momento parecían o podían parecer insuperables y sin embargo al final habéis conseguido salir adelante. Pensad y recordad aquellos recursos con los que contáis para enfrentaros a las situaciones y sed conscientes de ellos. Esto os ayudará a manteneros más fuertes psicológicamente. Casi para terminar recordad que el sentido del humor es fundamental para aliviar tanto la ansiedad como la frustración. La risa nos ayuda a descargar la tensión acumulada y a relajarnos. Intentad en la medida de lo posible recurrir al humor. No pasa nada incluso si con las personas con las que tenéis más confianza recurrís al humor negro. Creo que todas y todos entendemos que tenéis que descargaros que ahora más que nunca lo estáis necesitando. Por último toda la población agradecemos el esfuerzo que estáis haciendo pero por favor recordad que para poder cuidarnos a los demás lo primero es que cuidéis vosotros mismos y sobre todo que no estáis solos en esto. Juntos saldremos adelante de todo esto así que fuerzas ánimo y sobre todo muchas muchas gracias. Gracias.